Iniciamos esta jornada noticiosa informándole que la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha reportado varias denuncias durante las fiestas de Navidad y fin de semana. Principalmente las denuncias son por el costo exagerado del precio al pasaje. Hay al menos unas 30, 50 denuncias, las cuales fueron integradas en Urbano y Exurbano, de todas esas empresas que estuvieron cobrando de más y tratando mal a los usuarios. Esa es la cantidad de denuncias recibidas que reporta la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos, cuyo representante asegura que la mayoría se debió al incremento en el precio del pasaje, así como malos tratos efectuados por parte de pilotos o ayudantes, de tal manera que se hacen las coordinaciones entre instituciones para tomar efectos legales en contra de un listado de líneas de transporte identificadas. Hubo transportes como Esmeralda, Vilma, Rápido del Sur, Oriana, Agua Caliente, Quichelense, Monjas, Pocholo, Luarca, Fortaleza, Santa María, Tecumán, Macarena, entre otros, Cotrawin, Transuama, Transatía, que estuvieron incrementándole de 50 centavos hasta 40 quetzales por el pasaje. Inclusive hay denuncias de Galgos, por ejemplo, que estaban cobrando hasta 40 quetzales de más para Occidente, en donde esto es no solamente ilegal, yo podría decir que es inmoral, dado que los precios de los combustibles, hoy el diésel está a menos de 15 quetzales el galón. La proyección de esta Unidad de Derechos Humanos para los festejos de fin de año revela que las denuncias podrían incrementar, pues se prevé que aumente el número de vacacionistas en el país. Telediario Información Actual